Ven y pasa un verano refrescante en la Bahía de Trujillo. En el mejor restaurante de la zona, Bahía Sport and Grill, te ofrece platos y bebidas nacionales e internacionales que podrás disfrutar a la orilla de la playa. Puedes practicar tu deporte favorito, ya que Bahía Sport and Grill cuenta con canchas sintéticas, botes de pedal, lanchas privadas y muchas actividades más. ¿Qué esperas? Para disfrutar lo grande de este verano, Trujillo, Colón y Bahía Sport and Grill te espera. Estamos ubicados frente al aeropuerto. ¡Gracias!